Esto es ridículo. Ustedes dos deben hablar. Llámala y hablen. Pero por favor, cambia tu actitud. Escucha, Coral. Heriste a Gunze. Para arreglar esto, lo que tienes que hacer es hablar con ella. ¿Qué quieres que haga? Le he llamado varias veces. Ya le dije que haré lo que sea necesario y no entiende. ¿Qué más quiere? Ahora, llámala. Hablaremos y la escucharé. No contesta. Feriha, encuéntrala. Quiero terminar. Estoy. Ande. Feriha, ¿dónde está? Su padre está enfermo y va a ir a clases después de verlo. Bien. ¿Y dónde está Coray? No lo sé. No hemos hablado. Feriha viene de la calle. Dijiste que estaba en clase. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Feriha, ¿no estabas en clase? Estuve en la primera. Después tuve que ir al banco, pero ya estoy de vuelta. Ah. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ah. También llegó Coray. Ahora estamos completos. Hola. Buenos días. Buenos días. No lo sé. No lo sé. No la llamé porque dijiste que teníamos que irnos. No vendrá. No vendrá. ¿Qué? ¿Acaso es muy difícil que comprendas eso? ¿Por qué te detienes? Mira. ¿Quién está ahí? ¿Qué están haciendo? No lo sé. Llama a Feriha. ¿Por qué crees que tendría que llamarla? Está ahí. Vamos. Vamos, Semir. Llámala. Y pregúntale dónde está. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ya salí. Estoy en el hotel trabajando. ¿Podemos hablar después? ¿Estás en el hotel? ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Por qué estamos aquí? Feriha, debemos olvidar esa noche. Ya lo hicimos. Yo... Ya he olvidado lo que sucedió ahí adentro. Aunque... Todo fue un error. Y aquí... Lo arreglaremos. Se ve diferente. No es diferente. No es diferente. Solo cambia de día. No es diferente. Cuando entramos, todos me miraron como si me recordaran. Esta gente se involucra en la vida nocturna. Estas cosas son normales para ellos. Olvidan lo que vivieron un día anterior. Tú eres parte de ellos. ¿Lo olvidas? Así es. Olvido todo excepto a ti. No te muevas. ¿Qué haces? Todo fue un error y aquí lo arreglaremos. Sonríe un poco. Bienvenido, señor Hunan. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Llegó el señor Emir. Dijo que almorzaría con una amiga suya. Es todo, señor. Gracias. De nada. Hola, chicos. Buen provecho. Gracias, papá. Ferija. Sí, la recuerdo. Parece que le gustó este lugar. Pero supongo que no le gustó la comida. No, al contrario. Yo invito el postre. Y no olviden pagar la cuenta. Ah, Emir. ¿Recuerdas al chico que robó tu automóvil? Envió el primer pago. Lo pagarán en abonos. Solo enviaron el dinero para los neumáticos. Sí, está bien. ¿Qué opinas, Ferija? Mi hijo es un hombre generoso. Una buena persona. Ese chico robó su auto. Lo destrozó. Pero Emir estaba muy contento porque pensó que no pagaría el daño. Hoy pagaron los neumáticos. El próximo año pagarán las ventanas. Les tomará 10 años liquidar la deuda, ¿cierto? Tú los viste en la estación, papá. ¿Cómo esperas que paguen todo? No te preocupes por eso. Te aseguro que yo me encargaré de todo. Lo van a pagar. Sé quiénes son. El señor es intendente. No pagan electricidad, agua o renta. Su vida es muy sencilla. Papá, ¿puedo pedirte un gran favor? Déjanos comer. Termina ya. Está bien. Buen provecho. ¿Qué tienes? ¿Podemos irnos? ¿No terminarás? No, no puedo. Tengo que irme. Está bien. ¿Será Vilmaz? Soy yo. Vamos a registrar su casa. Esta es la orden. Háganlo. Revisa las habitaciones. Oh, pobre Alá, dame paciencia. Busquen bien, encuéntrenlo. No, no. No, no. Feriha, tú lleva a tu hermano a la escuela. ¿Señora Sera? ¿Omer? Mi querido Omer. Tranquilo, hijo. No pasa nada. No puede ser. Ven, mi amor. Tranquilo. No pasa nada. Ven, cariño. Ven. No pasa nada. Me has dicho que no me entiendes, pero por primera vez yo tampoco. Feriha, ¿qué haces? Nada, madre. Ya se terminó. Así es, como sea. Se terminó. ¿Quieres unas naranjas? ¿Eh? Te daré jugo de naranja. Al parecer la gente se está enfermando. Deberías tomar vitaminas, ¿de acuerdo? ¿Eh? No, gracias. Nuestra mayor preocupación ya no está. Aún estás con nosotros. Si no, no sé qué haría. Ay, querida hija. Conoces a tu madre, mi pequeña niña. ¿No es verdad? Me conoces perfectamente. Es así, ¿cierto? Yo lo sé. Feriha, he pensado en ti, en tus inquietudes. ¿En qué te preocupa? Dime, ¿qué inquietud tienes? Madre, no es nada. He estado preocupada por ti, pero ahora estás bien. Pero Feriha, hija, oye, ya hemos hablado de esto. Tú y yo lo prometimos. ¿Qué estás ocultando? No sé. ¿Te peleaste con tu amigo? Por supuesto que no. Deja de decirme eso. Silencio, no grites. Tu padre podría escucharte. Se siente mal porque Mehmet se fue. Feriha, recuerda tu promesa. Prometiste que jamás mentirías. Sí, eso dije. Ahora tengo que estudiar. Tranquilízate. Hazlo. Eres como tu abuela. Lo eres. Estudia. Emhyr. Emhyr. Hola, Emhyr. Estoy afuera. Feriha. ¿Qué? Feriha, déjame verte un momento. Solo un minuto. Diez segundos, pero por favor ven. Emhyr, no seas absurdo. Te estoy esperando. Cuatro. Te estoy esperando. Gracias. Gracias. ¿Pero qué pasa? Frija, no me preguntes, tampoco hables. Todo se terminó, amor. Estoy aquí. Y tú también. Quiero la verdad. Solo la verdad. ¿Qué me has hecho, Frija? ¿Qué voy a hacer? Ahora eres parte de mi vida. Me estoy enamorando. Yo tengo que irme. Nos vemos. Nos vemos. No. 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 Gracias. ¿Estás estresada también? ¿Estás riendo? Ah, no. Me encontré con Emir en este hospital. Lo recuerdo. Fue una coincidencia. Fue lindo. Ya no puedo. ¿Qué idiotez hago? ¿Cómo voy a olvidar la manera en que me miró? ¿Cómo voy a solucionar todo esto? ¿No puedes? ¿Dices que no puedes? Gunza está en una mesa de operaciones y es una pesadilla. No. No puedo hacerlo. Lo siento. Soy un animal, soy una basura. Pero... No puedo ver a Gunza, ¿entiende? Ah... Por favor, tómbala y úsala para pagar la cuenta del hospital. ¿Qué es esto? ¿Es una broma? ¿Acaso esto termina cuando pagas la cuenta? No irás a ningún lado. No vas a oír. Te quedarás. Y Gunza te verá cuando despierte de la cirugía. Eres un egoísta. Siete llamadas perdidas. Emir, me pregunto si realmente estás ocupada. Hola, Emir. ¿Dónde estás? Ah, estoy con una amiga que tuvo un día espantoso. ¿Algo malo sucedió? Estoy bien. Solo tuve un mal día. Estoy preocupado. Déjame ir por ti, ¿quieres? Pero me encuentro con una amiga. ¿Esa amiga no tiene nombre? No. Te dije... su nombre... porque no la conoces. ¿Kansu? Se llama Kansu. Estoy molesto. Y preocupado. Lo siento. Te llamo cuando esté en casa, ¿está bien? Nos vemos. Ciudad de Navidad. No, no. No, no. ¿Cómo estás, amiga? Me siento torpe. Quiero irme lo más pronto posible. Vendrá el doctor a revisarte, te prescribirá algo y después nos iremos, ¿está bien? ¿Iremos a tu casa? Es que... tenemos visitas. No puedo ir a casa. Si mi madre me ve, preguntará qué me sucedió. No podré verla a la cara. Si quieres, podemos ir a mi casa. Quédense ahí ustedes dos. No estaré. Solo si te deja tu familia. ¿De acuerdo? Por favor, Ferija. No estaré. 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 No estaré.